Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal, soy Voodoo246 y en esta ocasión vengo a traeros un nuevo vídeo de Enlisted puesto que han puesto un nuevo modo de juego en el que manejas a tu escuadra igual, pero esta vez de uno en uno te olvidas de manejar a toda la escuadra y en caso de que te maten al jugador con el que estabas jugando no vas a poderlo volver a seleccionar aparte del gameplay para que veáis este nuevo modo de juego, os vengo a enseñar también lo que es el tema de los drops que han estado dando estos tres días atrás y nada sin más os dejo con el vídeo espero que os guste y ya sabéis si os gusta y queréis más Enlisted pues suscribíos al canal, dejadme un buen like para apoyar al vídeo y nada espero que os guste mucho el vídeo, que vaya bien aquí, 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 ah, casi Buena hoy voy a mirar de estar un poquito más concentrado porque hacía mucho que no jugaba que no jugaba que no jugaba ostia, hacía mucho que no jugaba concentrado y el otro día me puse y dije ayer, ayer fue no, antes de ayer me pongo y digo, venga, voy a jugar sin grabarme, sin hacer nada solo jugar, sin hablar me marco unas partidas que te cagas pero sin embargo cuando me pongo a hacer streaming como estoy más pendiente del chat, de no sé qué, de hablar o cuando estoy haciendo vídeo que estoy explicando lo que estoy haciendo y todo es unas cagadas bestiales y me acordé de eso, que si me concentro a veces, a veces puedo jugar bien y todo ostia ostia ah voy a rodearle ah, por ahí no hay salida eso de no conocerte los mapas es una mierda está ahí, está ahí eb, 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 oh voy a probar el ingeniero que todavía no lo he probado puedo construir esto seleccionando si te recuerda, ostia caja de munición, alambrada, punto de respawn mola vale vale pues voy a intentar poner un respawn cerca de alguno de aquellos puntos para que podamos salir y capturarlo a veces un buen ingeniero puede darte la partida lo que pasa es que no me vale esta arma a la que pueda lo bueno que tiene este juego es que le cambian las armas a cada personaje así que tengo que mirarme que armas le puedo meter ahí ahí están ahí subiremos por las escaleras han matado a alguien delantero a ver si puedo por aquí arriba hacer algo amigo vale no me interesa, me interesa ir por abajo si, si, respawn aquí de leche a ver si me deja ponerlo aquí construir estructura aquí, no? aquí no también además de acá abajo aquí aquí sí una engineers Salta porque estaban disparando al compañero No veo la mierda hacia adentro Ostia, pensaba que había caído más lejos Ah, cada vez que te matan a uno, esto está bien, cada vez que te matan a uno ya no lo vuelves a jugar Vale, ostia, no he hecho mi respawn No he hecho respawn en mi respawn, pero bueno, ahí podéis ver como hay un montón de gente, o sea que creo que les está funcionando Podemos hacer ahí una ocasión, voy a intentar rodear y entrarles desde detrás Técnica un poco ninja No, el sniper me interesa más engancharle desde aquí arriba Ostia, 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 sal de aquí, sal de aquí Ostia, ostia... Ostia... Ostia, ostia, ostia... Escuchamos el Systemsục A ver si entra por ahí Tenemos dos puntos Pero estamos jodidos Estamos jodidos Nos han llevado un montón de puntos No, 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 no Estoy fatal aquí de sniper Tengo que subirme por aquí Tengo que pillar un punto Hostia Aquí estoy jodido Mierda, lo he visto Ahí no me podía mover Mi respawn ha sido bueno aquí Muy bueno Vale, me voy a poner aquí Voy a volver a meter un respawn allí dentro Eh, pues hemos tomado una ventaja Que te cagas Ah, pero al ingeniero no puedo ya No Vale, está aquí a la izquierda Joder Qué putada Esta no, ahora tengo que cogerme Ahora os puedo enseñar los drops Hasta 300 looks Esta puede ser obtenida durante los drops O sea, de los que os quedéis por aquí Podéis ganar esta Más luego skins de War Thunder Están skins de Enlisted y de War Thunder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!